¡Suscríbete al canal! Siempre desde niños, tele, videojuegos y una gran canalidad Fuimos libres de elegir nuestro camino Clases por la mañana, tardes extraescolar Nos enseñaron los juegos de equipo Donde quien marca goles siempre gana un poco más El campo se alejaba con todos sus dichos El asfalto es más seguro para ir a jugar ¡Hijos del capitalismo! Amalancados por la televisión Nuestro abuelo fue el fascismo ¡Qué esperar de nuestra generación! ¡Qué esperar de nuestra generación! ¡Qué esperar! Estamos maquillados, nos quejamos de vicio Lo hemos tenido todo, hay que saberlo aprovechar Con treinta y tantos años, aún somos unos niños Tenemos un complejo de Peter Pan-Gestial Educados en el neoliberalismo Podemos elegir entre perder o machacar Cada uno es responsable de su propio destino Compañeros, no gracias Alguienismo social ¡Hijos del capitalismo! ¡Hijos del capitalismo! ¡Qué esperar! ¡Qué esperar de nuestra generación! ¡Qué esperar de nuestra generación! ¡Qué esperar! Lo harán pichijos Si yo soy el malcriado que no tienes pa' vilar Hijos del capitalismo Abalantados por la televisión Nuestro abuelo fue el fascismo ¿Por qué esperar para la revolución? 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 ¡No voy!